Buenos días y bienvenidos a Jaleo. Como todas las semanas tendremos a un invitado aquí en el programa y a otro que pintará un graffiti durante la duración del programa e iremos viéndolo en directo. Pero antes de nada repasaremos las noticias más destacadas del día. Algo que solo saben los coreanos, pero para el resto del mundo no fue así. El dictador norcoreano hizo creer a todo su país que el mundial del 2014 lo ganaron supuestamente por un marcador de 8-1 contra Brasil. Puta fuga de cerebros. El pasado diciembre el sobrino de Felipe VI se vio implicado de una pelea con navajas a las puertas de una discoteca. Cuando llegó a casa seguramente le dijeron que como, que navajas, que menuda vergüenza. En esa casa eran de armas de fuego. Al final siempre que un miembro de la monarquía la lía le castigamos con lo mismo, con un castillo en Abu Dhabi, que todos los pagamos. En el fondo, en el fondo le echamos un poquito de menos a Freiland. Un besito para él. El ciclista se enfrenta a una doble multa, tanto por circular con un vehículo sin motor por la M30 y por circular con audiculares, lo cual está prohibido. Aunque para la sorpresa de los agentes fue que llevaba a los laterales de la bici y en el manillar macetas con un total de nueve patos que habrían sido robados. Más adelante fueron devueltos a casa de campo. Ocurrió la noche del pasado sábado. Por las cámaras del metro se puede ver como un hombre entran en Andén, en estado ebrio, en el metro de Avenida de la Paz, con una bicicleta de bici mad. Por lo que se puede ver en el metro, en el motor de la bicicleta, se enciende y va directo a las vías. Además, la policía ha conseguido más detalles de lo sucedido, ya que los amigos de este le grabaron y lo subieron a las redes sociales. Ahora todos sus amigos le conocerán como El Pedales. Así que nada, bienvenidos a Jaleo. ¡Comenzamos! Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Y sus problemas. 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 Bueno, bienvenido, Sheik. Estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo fue tu inicio en los graffitis y en el rap? Pues yo era el pequeño de tres hermanos y mis hermanos eran una gran influencia para mí. Me ponían mucho rap, en cassette, tú fíjate. Y entonces yo empecé muy de pequeñito, porque ahí en Carabanchet todo el mundo pintaba. Y me iba por la calle, robábamos un par de latas en el chino, nos íbamos y pintábamos una marquesina y tal, y salíamos corriendo. Pero así empecé yo, ya ves, de crío, de chaval. Claro. El graffiti madrileño en sus inicios destaca por ser flecheros de los heavys y rockeros que pintaban. Pero, ¿cómo definirías tu estilo? No, el flechero es de la movida, pero a mí eso me quedaba muy atrás. Ya, pero yo cuando empecé ya había mucho del hip hop, mucho del graffiti neoyorquino, que ya se veía en Madrid y en Barcelona. Y era ya una cosa más colorida, más... Y así, y eso me tiraba a mí mucho, la verdad. Y ahí empecé ya a versar un poco entre amigos y ya según iba creciendo. Pero estilo propio, pues fui echando ya más tarde, pero sí, así me arranqué con ese tipo de cosas. Y también me gustaría saber, a ver, los cierres, los metros, la M30, ¿cuál es tu lugar favorito para pintar? A mí, yo bajo tierra, yo bajo tierra estoy encantado. Porque a mí todo eso me pone mucho, la oscuridad y que tienes cinco minutos y tienes ahí tu colega que te está diciendo, venga, venga, que vienen los seguratas y a mí eso me pone mucho. Y yo empecé con, ya ves, empezaba con autobuses y tal, pero cuando empiezas con el metro, con la Renfe, eso es otro mundo, eso es como una droga. Ahí te quieres meter y que me soterren a mí también, ¿sabes? Eso es acojonante. Porque es que es pura adrenalina, ¿sabes? Y claro, a la edad que yo empezaba, pues lo que quería era adrenalina. Y decir, vamos corriendo, vamos corriendo, hueh, 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 y acojonante, acojonante. Tienes que probarlo, ¿eh? Bueno, pues igual me animo. No sé, comprendo perfectamente el sentimiento de que hablas, ¿no? Que es muy adictivo. ¿Y en qué ciudades has pintado tan bien? No tanto nacional que también, sino europeo. Yo pinto mucho por Madrid, pinto mucho por Barcelona, me flipa Mogollón y Bilbao porque son de una cultura de graffiti acojonante. Y luego internacional, fuimos a Italia, poco por internacional, la verdad, pero fuimos a Italia y fue una putada, la verdad. Porque nos cazaron y aquello fue una movida, putos paninis, pero bueno, pero es que es parte de, es que es parte de la aventura, ¿eh? Te tienes que ver ahí. Y bueno, pues yo me imagino que tendrás como miles de anécdotas para contarnos, seguramente que todas como muy entretenidas. Todas de correr, de que te suelte, de que te quieren partir la cara, pero todo bueno al final. Qué bueno, qué bien. Bueno, pues ahora nos has traído un vídeo, ¿no? Nos ha traído un vídeo de una amiga suya para que la gente desde casa podamos ver pues cómo pinta el cierre de un supermercado en el centro de Madrid. Pero antes vamos a conectar con el exterior para ver cómo da el graffiti. Hola, soy Sergio y nada, estaba atrasando un poco, acabo de empezar y voy a hacer un ogro y un poco pues la temática va a ser como un juego fantasilloso. ¡Gracias! Bueno, una locura la verdad, ¿eh? Lo que hemos visto, hay que tener arte para hacer esto. Vamos de mover a ti, guapo, guapo. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, nos gustaría hablar también del rap porque al final llevas 10 años escribiendo y cantando canciones y te dedicas a esto. Entonces, nos gustaría saber un poco cómo fue tu inicio en todo esto y cómo va tu carrera ahora mismo. Sí, yo empecé en el rap tarde casi porque casi tenía 24 años yo cuando empecé ya a versar pero es que va un poco junto, entonces nos movíamos por esos círculos y alguna vez pues me subí a un escenario y así de batallas y tal y enseguida te arrancas porque es que va muy pegado, el pintar y el rapear va muy pegado y bueno, ya te digo que yo tenía mucha influencia de mis hermanos y desde pequeño me escuchaba ya a los Vistis, a Tupac y aquello me molaba, ¿sabes? Para mí era como, es que no he tenido otra cosa, entonces es que me iba a salir tarde o temprano. Bueno, y empezamos a girar y pronto y ahora estamos de gira y ya sabes que bueno, con la nueva música que estamos haciendo, yo conocí al Marquitos cuando él era un chaval pero es que él es la magia detrás de todo esto, somos un dúo casi, pero bueno, al que se oye es a mí pero te aseguro que se lo oye él también. Sí, sí, Marquitos es un crack, eso está clarísimo, la verdad, para la gente que le conozca, muy bien. Realmente has dicho una cosa que nos interesa mucho y sobre todo a los espectadores, ¿cuándo empiezas la gira? ¿Qué fechas? Para que lo sepamos y nos apuntemos. Estamos en ello porque hemos estado en Madrid hace poco, pero así como garitos pequeños y tal, pero más de colegas y de amigos casi, pero estamos ahora en febrero, no sé si es el 24 de febrero, vamos a Cuenca, que el festival de Cuenca, que es una pasada, y luego el FUC Festival, que es siempre un mamoneo, eso es una joya de ver y de estar, así que vamos a estar ahí. Y bueno, un montón de paradas que tenemos que están en la página web y tal y van saliendo, sí. Qué bueno, pues nada, te deseamos lo mejor. Ahora sí que, bueno, tienes una nueva canción que vas a sacar esta semana y la vas a cantar aquí en Jaleo, así que un fuerte aplauso para C, que va a cantar por los siglos. ¡Bien! ¡Bien! Por volverte a ver, por fin sentir que lo puedo hacer, por ser libre rompí con los grilletes, por la mala vida que lleve de peque, ¿por qué? Por cómo lo hicimos, por el día en que nos conocimos, por la droga y todos esos rollos, por ver tu culo andar por mi pasillo. Por nosotros, las copas en la mano, agradecidos porque somos, porque estamos, será una puta mierda el día que no nos veamos más, por el torre y primo que antes recordamos, por mi abuelo Pepe, por mi abuelo Amparo, por mi hermana, por la madre del aguado, por los que lucharon por cambiar al blanco, claro, por Cassius Clay, por Luther, por Amaru. Por lo que buscas, por lo que encuentras, por el calor de su cama, por estas letras, por mi familia que me cubre las espaldas, por la humildad de compartir todo lo que tengas, por esas piernas largas, por mis ganas, por tus penas, porque no salgan ganas, hacia el futuro sin miedo, amor real, por mi gente en la ciudad mirando al cielo, por antes de morir, cumplir lo que llevará a cabo, por terminar, por aprender las veces que la cago, mintiendo dos veces, no reconozco que lo hago, cuando me entregue de más, por cuando me sudaba el nabo, no conozco a Cristo, no hacía sus clavos, coro la vida, esprit, dosifica los tramos, dicen vamos como pollos y cabezas y drogamos, los relojes, la voz es del cerebro, por los gramos, por los de siempre, por los que llegan nuevos, por el rap, por mi palabra y mis huevos, por los flows que nos roban y nos quitan, por todo lo que se va, cuando lo necesitas, por estar jodido, por haber resucitado, por las voces que nos hemos dado, jugándome los dedos, por esto y mi futuro, de lo claro primo, lo queremos todo. Bueno, 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 impresionante, me encanta la canción, eso es un temazo. Hostia, que movidón, pero está guay, es que nos encanta, además ponerla ahí en vivo, cuando te sientes que está saliendo todo, guay. Bueno, pues espero que triunfe, igual que estás triunfando tú, y me da mucha pena, pero vamos a ir teniendo que despedirte, porque se nos acaba el tiempo. Oye, bienvenido cuando quieras otra vez, muchísimas gracias por haber venido y te deseamos la mayor de las suertes. Gracias jefa, es un placer siempre estar aquí en Jaleo, que nos encanta montarlo y traerlo. Bueno, muy bien. Pues ahora, ahora tenemos al teléfono a un artista español que acaba de sacar un álbum y que ya está número uno en todas las plataformas, como Spotify o Apple Music. Buenos días Ortega, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo para ti este nuevo bombazo de tu disco? Bueno, pues mira, la verdad que esto es una locura, yo no me esperaba esta repercusión tan grande, o sea, ha sido increíble tener este recibimiento a nivel nacional y bueno, internacional, ya me están escuchando por ahí también, por Latinoamérica y tal, y bueno, súper emocionado la verdad. Sí, sí, la verdad es que es impresionante, los números que estás haciendo, es una pasada. ¿Cuál fue tu inspiración para este álbum? ¿Hay alguna fecha planeada para la gira? Porque eso es lo que los espectadores quieren saber. Bueno, pues inspiración, desde pequeñito vengo escuchando mucho rap, desde Violadores del Verso, Fapsus Clay, bueno, tengo muchísima gente que me gustaba desde siempre. Y nada, de fechas, pues mira, tengo ahora previsto, voy a estar en Madrid el día 15 de febrero, luego nos vamos para Barcelona el 18 y 19, tenemos allí todo el fin de semana, luego vamos a bajar por todo el Mediterráneo, Valencia, tenemos también por ahí Almería, así que súper, súper agradecido de este recibimiento, la verdad. Bueno, pues nada, desde Jaleo te mandamos mucho ánimo y fuerza para todos los proyectos que afrontes este año y que sigas pues como has empezado. Oye, pues muchísimas gracias Ortega, que ya sabes que cuando quieras este programa pues está también abierto para ti. Muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros por llamarme, un beso, adiós. Bueno, ya por último vamos a conectar con nuestro grafitero que debería estar terminando ya el graffiti. Y así él pues nos puede explicar un poco por qué ha pintado esto y en qué se inspira, pues a la hora de pintar. Hola, pues todavía no he terminado el graffiti, voy un poco retrasado, pero es simplemente un obra en el que le he vestido un poco de payaso y me inspira pues me inspira pues la fantasía y pues relacionar cosas que tampoco tengan mucho que ver. Por ejemplo, un obra con un payaso tenía un problema también hacer como un poco de fondo pues alguna mariposa o algún ser así un poco más orgánico y me gusta bastante como que quede sucio en el sentido del trazo, que no quede totalmente limpio, que quede más orgánico, más mal hecho y que parezca más como un dibujo de un niño pequeño. Sí, me mola bastante. No escucho nada. Bueno, una pasada, la verdad que el dibujo me encanta y seguro que ya el final va a ser impresionante el resultado. Una pena porque creo que desgraciadamente no sé si lo vamos a poder llegar a haber terminado porque nos tenemos que ir, pero nada, hasta la próxima semana que ha sido un placer siempre contar con todos vosotros y que muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Así que nada, nos vemos el martes que viene y como dijo Pedro Sánchez, ser malos. Buenas noches, colega. Un besito.